Hemos venido con mis hijas a darle el cariño, el respeto que sentimos por él y por toda su familia. En forma humilde de pensar primero en los demás, de compartir todo lo que tenía con los que más necesitaban y dejarnos su alegría y su mensaje de amor por el pueblo. ¿Qué le parece lo que está haciendo? Muy sentido y creo que todos estamos acompañándolo en este momento.